Argentina avanza. Economía, fortalecimiento de mercados en Chaco. El Ministerio del Interior lanzó una línea del programa Municipios de Pie que financia mercados municipales. El objetivo es ayudar a los productores de alimentos a llegar a los consumidores sin intermediarios. Desarrollo social, entrega de electrodomésticos y muebles en Misiones. La ministra Victoria Tolosa Paz entregó electrodomésticos y muebles en la provincia. Más de 100 beneficiarios del plan Ayudas Urgentes recibieron heladeras, cocinas, camas y juegos de comedor. El programa atiende situaciones de vulnerabilidad. Transporte. Reapertura del aeropuerto de Santa Rosa. El Ministerio de Transporte inauguró la pista mejorada que beneficiará mensualmente a 3.000 pasajeros. Incluye un nuevo sistema de balizamiento y luces de la estación Área Pampiana. Argentina avanza.